Lilian Levy, Foodie Mom. ¿Qué es Foodie Mom? O sea, suena curioso el nombre. Sí. Foodie Mom surge como una forma de compartir recetas que a mí me encanta. Soy muy foodie, pero también soy muy mamá. Entonces es como... Soy muy foodie, soy muy mamá. Terno. Espero que todos nos entiendan, está bien. Entonces, tanto me gusta mucho la comida, como me encanta toda la parte de la maternidad. Entonces es como se unen estas dos y puedo compartir desde, pues, mi perspectiva. Oye, ¿cuál es la diferencia entre ser una receta Foodie Mom y una receta que cualquier señora la pueda poner en Instagram o en redes? ¿Cuál es la diferencia? Pues creo que siempre mi distintivo es que al ser nutrióloga siempre le meto el elemento nutritivo que nos aporte algún beneficio y al mismo tiempo que sea fácilmente aceptada por los miembros de la familia, como por ejemplo los niños. Oye, ¿esto es para todos? ¿Es para cualquier familia? ¿O es solo para gente que tiene las mamás para que lo vean? No, es para todos. Trato de hacer recetas que tengan ingredientes fáciles de utilizar y que cualquiera lo hace. O sea, muchas veces me escriben y me ponen, no soy mamá, pero me encantan tus recetas y que igual me gusta cocinarlas para mí. Eso es importante. Son recetas, como tú lo dices, sencillas. O sea, que lo puedes preparar. Porque luego vemos canales de recetas donde ponle esto y el otro y tú a veces dices, en mi vida me va a quedar esto. ¿A quién le puede quedar? Va desde un sándwich hasta qué? ¿Qué tipo de recetas? Desde todo. Desde un snack facilísimo de hacer, que sea rellenar un tátil con una nuece y pasarlo por chocolate, hasta una pasta que tenga verduras incorporadas, hasta un pescado que sea fácil desde la presentación hasta la forma de comer. La verdad es que yo no soy chef. Entonces yo, mi conocimiento en la cocina ha sido por experiencia, por... O sea, eres una mamá como muchas otras mamás. Con una pasión muy grande por la comida y por la cocina. Entonces, dentro de mi experiencia, pues es lo que he ido aprendiendo. Y al mismo tiempo al ser mamá, yo entiendo de lo que es no tener mucho tiempo para cocinar. Entonces, me gusta hacer recetas que sean a la vez prácticas, ricas y nutritivas. Oye, ¿dónde te sigue la gente? ¿Dónde aprende la gente todo esto? ¿Cuántos años llevas con esto? Empecé hace cinco años aproximadamente en Instagram, compartiendo las recetas. Y ahorita ya estoy en más canales, ya estoy en TikTok, tengo mi canal de YouTube y próximamente mi podcast. Y seguramente algún día en diariojudío.com también te tendremos. Dime algo, cuando empezaste, ya eras mamá, con hijos chicos, seguramente. ¿Cómo ha cambiado Foodie Mom en cinco años de esto? O sea, las recetas cambian, ya no es lo mismo darle el lunch al niño que va en kinder o en primaria que al niño que va ahorita más grande. Exacto, me gusta mantener mi canal muy como de acuerdo a lo que yo estoy viviendo en ese momento. Entonces, cuando estaba embarazada, compartía recetas hasta para las náuseas. Cuando tuve mis bebés de primeros sólidos, pues compartía ideas de cómo preparar la comida para un bebé que está aprendiendo a comer. Y ahorita que mis niños ya están en primaria y tengo algunas en kinder, también como que comparto ya como para toda la familia. Pero sí, siempre mi camino personal está muy metido con mi camino profesional. Muy fácil para que la gente se identifique contigo, etcétera, y se lo puedan hacer. Oye, pero seguramente hay más de una que diría, hijos, me encantaría sentarme, preguntarle, hablar con ella. Yo sé que se puede por Instagram, mandas uno, le contestas todo. Pero hay oportunidad de verte de cerca, de platicar, de sentarse, de oírte, de ver cómo cocinas. Sí, justamente ahorita en One Power les voy a estar dando una plática en la que les voy a contar mi experiencia de cómo empezó todo esto. Y cómo hemos tenido nuestros altibajos, todo lo que implica tener una red social activa. Que seguramente no ha sido fácil, no es nada más, la pusiste y te volviste famosa un día. Sí, como todo tiene sus retos, hay que ser muy perseverante, vamos a estar hablando de todo esto. Y al mismo tiempo vamos a tener una experiencia muy padre donde vamos a poder cocinar juntas. Y vamos a hacer unos concursos, con premios. Ay, qué buena onda, o sea, muy interactivo. Oye, rápidamente, alguna vez en el camino cuando empezaste con todo esto, dijiste, ay, qué buena onda, está padre subir las recetas, pero ya me aburrí, ya no quiero, lo dejo, ya. Cuando pueda lo hago. Sí, la verdad es que han habido momentos en los que hay menos ánimo, menos inspiración, momentos personales más difíciles y otros más fáciles. Pero lo importante es que, o sea, como todos los trabajos tienen sus momentos en los que tienes más inspiración y donde hay menos inspiración, lo importante es saber como el objetivo a lo que vas, a compartir, a poder transmitir un poquito. Oye, y de las últimas, ¿qué dijo tu marido tosto cuando empezaste a hacer una matijaya? Si entretente, ¿no? Ponlo, súbelos. Y hoy que eres famosa y que tienes todo esto, ¿cómo ha cambiado él? ¿Qué lo ve en tu casa? ¿Cómo lo ve? Pues siempre me ha apoyado, o sea, siempre ha sido como una cuestión... No lo vayas a balconear, está bien, no, no, no es cierto, no lo vayas a balconear. No, al revés, o sea, siempre he sido como algo muy abierto entre él y yo, o que, pues, lo que hago siempre va muy de acuerdo a mis valores. Nunca he tenido que romper un valor, demostrar algo que no sería yo, o... Entonces, por eso siempre estamos como muy en el mismo canal de que, o sea, lo que yo hago está bien de acuerdo a nuestra familia y con la relación y todo. Y la última, ahora sí, invita a la gente otra vez. ¿Cuándo te pueden verte? ¿Dónde, cómo y cómo se contactan? ¿Cómo participan? Porque es un proyecto dentro de la comunidad judía con One Power, ¿verdad? Platícanos ahora sí, invítalos, ¿qué van a ver? ¿Qué van a sacar de esto? Ok, pues vamos a hacer una plática en la cual vamos a estar aquí en la comunidad, hablando con muchas mujeres de cómo ellas también pueden seguir un camino, que sientan, que vayan de acuerdo con sus intereses y que al mismo tiempo vamos a estar platicando de cómo fue mi camino, les voy a contar todo, así que a detalle de cómo ha sido. Y aquí también vamos a estar platicando de los retos que implica tener redes sociales activas, lo que fue, por ejemplo, crear un libro, bueno, dos libros, crear mi marca de productos. ¡Guau! ¡Guau! Todo eso, señores, no se la pierdan. Bueno, señoras, mujeres, jóvenes, no se la pierdan. Les voy a enseñar cómo no es tan importante tener 100 likes, sino contactar y que la gente le sirva de algo y cómo de esto se ha convertido en una gran empresa, ¿verdad? Exacto. Pues, no se lo pierdan. Difudimo con One Power Talks, no se lo pierdan y próximamente tendremos más cosas con Lilian. Claro que sí. Gracias. A ver.